Bienvenidos, amigos, a la segunda parte del caso de Beto Romero. Las disculpas, pero es que hemos tenido unos problemas técnicos que nos imposibilitaron poder continuar con el desarrollo que teníamos en la primera parte. Pero bueno, lo hemos decidido hacer en dos tramos y en este segundo punto el señor Giovanni Galíez va a profundizar en un análisis luego de la base que nosotros ya tenemos en el anterior podcast, ¿verdad? En el que vimos hace solo un par de minutos. Don Giovanni, usted nos estaba haciendo ya un análisis en referente al diputado Beto Romero, la importancia que tiene este diputado dentro del Partido Arena y las implicaciones que tiene en todo caso el desaforo y detención de este parlamentario enmarcado en la guerra contra la corrupción. Un anuncio que dio Nayib Bukele, presidente de El Salvador, un primero de junio. Sí, estaba diciendo yo, ojalá esa parte se haya registrado, destacando, y ahora lo voy a resumir nada más, la importancia fundamental que Beto Romero llegó a tener, uno, dentro de su partido, al pertenecer al máximo organismo de dirección, COENA. Dos, la importancia que llegó a tener en la Asamblea Legislativa hasta llegar a ser primer vicepresidente, es decir, solo un escalón abajo de la presidencia de la Asamblea Legislativa y presidente de varias comisiones y jefe de fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa. He estado la importancia y tres, que era la que iba a entrar y que me parece decisiva. En ese momento de mayor concentración de poder personal de Beto Romero, de mayor presencia simbólica y real, práctica, en la Asamblea Legislativa, es el momento en el que, casualmente, entre comillas, se da la mayor complicidad entre ARENA y el FMLN, en aquella asamblea de Ponce, de Rodolfo Parker, de Margarita Escobar, de Nidia Díaz, es el momento de mayor complicidad política entre ARENA y el FMLN, y se unen, y se unen esos partidos en contra del proyecto del gobierno, lo torpedean y en ese torpedeo se asocian. Beto Romero es una parte importante de esa articulación entre ARENA y el FMLN en la Asamblea Legislativa. Con estas tres condiciones, o tres relevancias, hacia dónde me llevan a mí, como, digamos, autor de este pequeño breve análisis situacional, ¿a qué conclusión me llega? Es que la importancia de este caso, la importancia fundamental de este caso, Beto Romero, es porque, con estas tres relevancias, estamos autorizados para pensar que no se trata del juicio a una persona, a un individuo, a un legislador corrupto, a un dirigente político corrupto, sino a una casta política en general, a un sistema político en general, a eso que hemos llamado bipartidismo, que lo conforma ARENA, FMLN, y partidos comparsas. Partidos comparsas, que eran micropartidos, como el PCN, como el PDC, de aquellos momentos, de esa asamblea. Entonces, lo que está en el banquillo de los acusados en este momento, no es un individuo. Por muy folclórico que sea su imagen, y por muy popular que sea ese alias Sandy Young, que es un nombre escogido por el pueblo, como muestra del rechazo del pueblo a esa figura, no, pero que nadie se equivoque. No se trata de un solo individuo. Se trata de que en el banquillo, en esta ocasión, se ha sentado a un modelo político, que es el de la clase política tradicional, que es el de el modelo económico y político en El Salvador, que es el de el sistema político salvadoreño, este es uno de sus máximos representantes, alias Sandy Young, un delincuente, un corrupto, un ladrón, para decirlo en el ogenismo, colocado en el vértice del poder político. Esto es, para mí, lo importante de este caso, y es importante no simbólicamente, sino porque en términos fácticos, es una llave para entrar a muchos otros casos de los colegas, los cómplices de Beto Romero en la Asamblea, por esta razón, por un principio fundamental, y es que ese corrupto, por ejemplo, que tuvo 94 viajes, que tiene sus especificidades, por cierto, 94 viajes, públicamente denunciado ahí en la Asamblea y fundamentado más de un cuarto de millón de dólares de viáticos en esos 94 viajes. Bueno, él solo no se dio a sí mismo, ni los viáticos, ni los viajes. ¿Quién se los dio? ¿Quiénes eran la junta directiva de ese momento? Conformada por ARENA y el FMLN. Justamente. Entonces, Beto Romero no se podía asignar a sí mismo los viajes, ni los viáticos. Esto tenía que ser autorizado, asignado y autorizado y firmado y entregado el dinero de los viáticos por alguien de la junta directiva, sea de ARENA, sea del FMLN o de todos los miembros de la junta directiva que eran de esos dos partidos. Lo que estoy apelando es a un concepto corrupto y corruptor. Por eso, para mí la importancia de este caso es que es una llave para la investigación criminal, para la investigación fiscal, para los procesos judiciales, de entrar a investigar el sistema en su conjunto. El sistema en su conjunto. La corrupción de Beto Romero es prohijada por corruptores. Políticos. También. Me quedo aquí para que ampliemos sobre este punto, si te parece bien. Sí, sí. Yo quiero ampliar sobre el punto de los viajes, porque mucha gente se está preguntando, mediante las redes sociales, he visto esa pregunta recurrente, es, ¿hay protocolo de verificación de que para que los diputados que viajan a determinado lugar cumplan el cometido de ese viaje o no existen protocolos? Bueno, hay que hablar de los viajes. Es importante. Hay que empezar por lo más básico. Hay un error, una imprecisión, no un error, una imprecisión en el monto de los viáticos de ese viaje. Porque ahí está reflejada en ese listado presentado por la Jefatura de Operaciones de la Asamblea Legislativa, están presentados ahí solo los viáticos. quiere decir el gasto que cada día que iba a estar fuera del país este señor tenía disponible. Pero ahí no está incluido ni el costo del boleto, ni el costo de los boletos aéreos, ni el costo de los hoteles. Esos son otros 20 pesos. O sea que la cifra puede aumentar sustancialmente. Sustantivamente, sobre todo porque viajaban ese perfil de Beto Romero y sus pares en la asamblea viajaban en primera línea. Esto es agravado. El monto real de eso que llamamos viáticos se vería sustantivamente incrementado. Elevado de un cuarto de millón de dólares en un solo diputado se vería incrementado sustantivamente si se le agrega el costo de los boletos aéreos y el costo de los hoteles. Y esto tiene otras conexiones menores. Por ejemplo, los boletos aéreos son licitaciones. Una casta de gente ligada a las agencias de aérea que quienes las han manejado tradicionalmente en el país fue gente de arena y gente del FMLN. Ellos son los que vendían esos boletos ya se sabían el caminito a la asamblea legislativa cuánto dinero no se perdía ahí si te voy a comprar a ti 30 boletos pero aquí te paso esto y tú me pasas esto por acá. Esa es otra vía de corrupción de pérdida de dinero con la compra de boletos aéreos. Bueno, y habría que agregar lo de los hoteles este es un primer dato básico que nadie se equivoque ni eran 150 mil dólares así empezó la investigación con Beto Romero se elevó a medio millón pero eso eso es lo que se encontró en cuatro cuentas pero son 28 cuentas que no se han podido investigar 28 porque al tener fuero lo protege el secreto bancario está doblemente protegido al perder el fuero la fiscalía sí puede investigar esas otras 28 cuentas este es un segundo dato que eso de 400 o de casi medio millón de dólares también se va a ver incrementado al investigar esas otras cuentas ahí el diputado muy bien el diputado Soriano hizo una figura que aclaró en parte esto al decir bueno el abogado defensor de Vector Romero hizo una lectura de algunas cuentas cinco o seis cuentas en los que tenía cinco dólares doce dólares ciento setenta dólares veinte dólares para decir si este hombre era pobre más bien cuál enriquecimiento ilícito si en estas cuentas que están acá no pasa de de no sé de cuatrocientos dólares lo que él tenía mi carro tenía el pobrecito bueno y de propiedad sólo tiene una casa bueno ok entonces si él tenía tan poco dinero para que abrió veintiocho cuentas bancarias y dijo el diputado Soriano será para poner un dólar en cada una de esas veintiocho cuentas qué sentido tiene eso y él apeló a algo que es muy importante en estos casos el sentido común el sentido común si yo sólo tengo mil dólares ¿por qué lo voy a repartir en veintiocho cuentas? y tener veinte en una cinco en otra dos dólares en otra ¿por qué necesito si sólo tengo mil dólares abrir veintiocho cuentas bancarias? bueno esas veintiocho cuentas bancarias van a ser investigadas ahora que ya fue desaforado el diputado y que con toda legalidad la Fiscalía General de la República puede investigar esas cuentas este es un segundo escalón el tema de esas veintiocho cuentas bancarias me quedaría por ahí ahorita no sé si tienes otra claro claro hablando de las cuentas bancarias la comisión dio a conocer que presuntamente la esposa habría recibido cantidades bastante elevadas por lo que recuerdo voy a mostrarlo acá a nuestros escucha en este preciso momento voy a buscarlo justo ahora para mostrárselo de manera directa fue publicado en la asamblea legislativa por parte de la que fungía como fiscal la diputada Marcela Pineda ahí está a donde presuntamente en una sola de sus cuentas en el 2011 habría recibido veintiun mil doscientos cuarenta y dos en una cuenta luego en el saltemos al dos mil catorce donde en una cuenta habría recibido veinticinco mil quinientos setenta y dos puntos cuarenta y cinco pero en otra cuenta bancaria siempre en el dos mil catorce también trece mil ciento cuarenta y uno punto setenta y seis aquí pueden ver ustedes lo publicado la diputada Marcela Pineda fiscal de este caso detalla los depósitos bancarios que recibió en una de sus cuentas la esposa de Alberto Romero Ana Lourdes Olmedo de Romero y como les comento aquí ustedes pueden ver los montos que hay que van desde el dos mil 11 el dos mil veintidós en una cuenta y del dos mil catorce el dos mil veintiuno en otra cuenta porque muestro esto porque ahora voy a la pregunta para el señor Giovanni Galeas el esquema que presuntamente se habría utilizado para mover ese dinero y la forma en cómo se consiguió ese dinero cuál es don Giovanni aquí hay una cosa bien importante que también tiene derivados también importantes bueno la esposa de Beto Romero no tenía trabajo era una madre casa pero recibía de parte de empleados de la asamblea legislativa empleados de la fracción de arena depósitos sistemáticamente en cuentas bancarias personales de ella a ver si alguien ejerce el sentido común que me diga qué justificación puede tener de qué empleados del partido arena en la asamblea legislativa de la fracción de arena tengan que depositar mensualmente dinero en la cuenta de la esposa del jefe ¿por qué? ¿para qué? depositaban dinero en la cuenta de la esposa del jefe no tiene ningún misterio yo entiendo bien en el protocolo legal en el procedimiento legal tanto la defensa como los fiscales en este caso se ven constreñidos y obligados a hacer ciertas cosas que en cierto sentido entorpecen la claridad porque en medio de una argumentación de un relato circunstanciado del caso tienen que meter lectura de artículos según el artículo tal según el artículo tal y a eso pierde o ayuda que el oyente pierda la atención y cuando se mencionan cifras millonarias y mil cuatrocientos y setecientos mil y uno ya hace una danza de números y le hacen bol en la cabeza yo que no tengo esos amarres sino que lo puedo hacer desde la perspectiva de un investigador periodístico puedo ser más llano apelar al sentido común y decir no tiene ninguna justificación por más vueltas que le den los defensores defensores no solo me refiero al abogado sino a los cómplices políticos a los miembros del partido arena y ahora el pmln que también son cómplices de beto romero bueno no hay justificación quiero decir para que esta señora recibiera dinero sistemáticamente de empleados legislativos una señora que no tiene nada que ver con la asamblea legislativa ni la hija pero esto tiene derivados en el relato me voy a saltar un pasito claro pero lo hago por facilitar las cosas y tú me preguntas voy a hacer una transición en el relato paso de ese tema de las dos familiares de por qué recibían estos montos creo que es arriba de 50 mil dólares lo he descubierto hasta hoy no bueno demos un paso más el día si no me equivoco 23 de agosto se ha armado toda una mitología alrededor de beto romero sale de la asamblea al mediodía cuando el fiscal llega a si tenía esa pregunta tenía esa pregunta porque es bien interesante sale de la asamblea y momentos después es capturado en las cercanías en las inmediaciones de la asamblea cuando se dirige un auto que a saber de quién es no porque dice el abogado que ni carro tiene pero a ese señor nunca se le vio de abajo caminando a pie ni en buses sino en camionetas de lujo camionetas no hablo de una de varias camionetas de alta gama son las que usaba Beto Romero porque le es difícil a él montarse en un sedán por sus proporciones sus volúmenes bueno lo capturan en la asamblea en las inmediaciones de la asamblea sobre la calle Juan Pablo II ahí en las inmediaciones de la asamblea prácticamente saliendo de la asamblea y entonces por qué se le captura y por qué si él todavía tenía fuero por qué se le retiene por qué que todo eso es mitología vaga todo eso es ocio por lo siguiente utilicemos el sentido común retrocedamos un poquito dijo Norman Quijano ahorita regreso voy a ponerme unas vacunas a Honduras y ya vengo y habló desde Honduras y dijo no hombre si me ando poniendo las venturas ya voy de regreso y no regreso nunca hasta el sol de hoy no ha regresado no ha regresado dijo Margarita Escobar es que estoy enferma de COVID y estoy en tratamiento y ya regreso y hasta el sol de hoy no ha regresado dijo el diputado Angulo de Arena después de que fue interpelado en la comisión sobre sueldo y de la comisión de si era sobre sueldo después de ser interpelado ahí dijo si voy a colaborar en todo este caso solo voy a Guatemala a hacer un andadito y ya regreso no ha regresado hasta el sol de hoy el diputado Albarenga en este momento se me ha ido el nombre que le decían vaso de leche o alias vaso de leche exactamente igual voy a colaborar ya regreso y se fue y está fuera del país y hasta el sol de hoy no ha regresado ya he mencionado una lista puedo seguir puedo seguir mencionando por ejemplo el ex ministro de economía de Francisco Flores Lacayo igual dijo voy a colaborar en la comisión en la investigación y dijo ya vengo se fue para Miami y hasta el sol de hoy no ha regresado esta es la conducta típica Gerson Martínez dijo voy para México a hacer un mandado y ya regreso hasta el sol de hoy no ha regresado lo mismo hizo Silvido Reyes lo mismo hizo Mauricio Funes voy a hacer unos negocios allá para ver si dirijo unos canales informativos o de televisión en Nicaragua y no regresó y lo mismo hizo Sánchez Serén voy de turismo que te he hecho una lista larga extendida que es un modo operandi y tú cuando tienes una conducta típica que haces te proteges ante esa conducta típica tiene todo el derecho del mundo la policía y la fiscalía de sospechar que ese señor sale de la asamblea legislativa va en ruta a saber adónde ¿no? y por qué no podemos sospechar que va a fugarse y detenerlo preventivamente ¿por qué no? pero en el momento en que se le retiene en la ruta él típicamente también se pone agresivo y facilita las cosas para la policía y lo capturan ¿qué hay de misterio en eso? pero hay más hay más apelo al sentido común nuevamente él sale de la asamblea a las horas de mediodía se supone que iba a su casa a almorzar ponele que fueran las doce y media una de la tarde ¿a qué horas está registrada la salida de su esposa y su hija vía terrestre por la aduana? seis más o menos seis de la tarde de El Salvador según lo que recuerda ok quiere decir que esa gente en todo ese tiempo tuvo que preparar maletas dejar las cosas más o menos ordenadas no hacer todos los planes para irse desde que horas empezaron los planes para irse cuando Beto Romero llegara tipo dos de la tarde dos y media tres a su casa en Cojutepeque estas estas gentes o ya habían salido o estaban por salir o como era o solo lo estaban esperando ir a él para irse juntos esto es de sentido común como es que él iba a comer a su casa pero si esta gente estaba preparándose para irse además otra cosa la justificación de la salida es turismo te dicen que tu esposo lo van bueno ya está investigado ya está procesado en la cámara de Cojutepeque y encima el fiscal solicita antejuicio y en ese momento la esposa y la hija están preparando un viaje de turismo para ir a conocer estipulas a Guatemala ¿tiene eso alguna lógica? siendo yo la esposa y la hija de un imputado en graves delitos de corrupción irme de viaje de turismo era un escape en toda regla con dinero en efectivo yo no sé a preparar envíos de dinero sacada de dinero no lo sé pero tengo todo el derecho del mundo por sentido común a sospechar de que había un plan concertado en la salida de Beto Romero de la asamblea y el punto de que era su casa en Cojutepeque donde estaba su familia no es casual no hay nada que autorice pensar que es una casualidad que en esos momentos la familia estuviera saliendo preparando el viaje o ya en ruta para afuera del país a donde iba Beto Romero si tienes todos los antecedentes del enorme lista que te he citado de gente que dijo vengo voy a comprar cigarros ya vengo y hasta el sol de hoy no los hemos visto ¿por qué se rasgan las vestiguras dirigentes de Arena y del FMLN diciendo es una captura ilegal ¿por qué lo capturaron si tenía cuero? ¿por qué lo retienen en la asamblea? ¿por qué se va a escapar hombre? entonces malo si se escapa y malo si no se escapa ¿por qué dejaron salir a Cristiani? por eso porque las leyes que protegen cuando tú me preguntaste ajá y hay algún protocolo para asignar los viajes si es que los protocolos los hicieron ellos para facilitarse los atajos y los caminos de corrupción y con esas leyes es la que nosotros en esta nueva legislatura trabajamos nosotros yo digo nosotros y me incluyo como colectividad porque yo voté por esos representantes nuevos por esta nueva asamblea legislativa no entonces ellos hicieron las leyes para protegerse no había ninguna posibilidad de capturar a Cristiani de restringirle su movimiento antes de que se fuera ninguna sospecha claro que teníamos sospechas pero ¿cómo lo detenemos? ¿cómo? a Beto Romero no se le capturó porque se fuera a escapar aunque existiera fundadamente la sospecha se le retuvo por resistencia agresiva por resistencia agresiva y fue presentado no fue metido en una bartolina sino llevado como dice la ley que ellos hicieron a la asamblea legislativa este es el relato lógico que dicte el sentido común este es el relato lógico me quedo en este punto no sé si tienes alguna pregunta es que la pregunta que yo le lancé en un inicio era sobre ese método que se utilizó para enviar dinero presuntamente las cuentas de la esposa de Beto Romero ese mismo esquema que se ha utilizado según su análisis cree usted que podrían haber otros diputados con este mismo corte llamémoslo de esta manera por eso es importante el caso Beto Romero porque abrió un montón por eso dije es una llave para investigar al sistema al modelo a todo el funcionariado corrupto pregúntate cosas similares en el caso de Lorena Peña aparece asociada su hija en el caso de Mauricio Funes aparecen asociados todos sus familiares incluyendo al suegro todos todos es parte del modo joperandi bueno como se asignaba ese protocolo que se llama R.I.A.L. reglamento interior o interno de la asamblea legislativa ese protocolo lo hicieron ellos para poder asignarse dinero para los viajes y voy a decir algo más que es muy importante cuando por primera vez por oígase bien por primera vez en la asamblea legislativa se presenta un consolidado de los ingresos por una cantidad de rubros salario bonos canastas navideñas bueno esas esas ingresos de montos que los empleados transfirieron a las cuentas de Beto Romero y de su esposa se presenta el consolidado de esos gastos de los viajes fue un simple pedido y sabes que no lo hizo los fiscales de Nuevas Ideas no lo hizo la comisión especial en boca de los fiscales de Nuevas Ideas no lo hizo el defensor de Beto Romero pidió que eso fuera una prueba en el proceso de antejuicio nunca se había hecho esto el presidente de esa comisión y de la asamblea legislativa Ernesto Castro pide a la jefatura de operaciones que haga eso que el defensor pide a solicitud del defensor es que se lee ese consolidado enorme largo confuso pero muy claro confuso porque uno se pierde entre años números años una legislatura otra porque son 15 años pero al final queda claro un cuarto de millón de dólares de viáticos sin boletos y sin hoteles y 94 viajes una gran cantidad de ellos para que el señor alias Andillón fuera a visitar a los cojutepecanos en Miami en Los Ángeles en Nueva York a los cojutepecanos en Tailandia en Suecia en Dinamarca en Brasil en Paraguay hombre estos cojutepecanos parecen conejos que comunidades más grandes ¿no? pones dos cojutepecanos allá en en Taiwán y de repente hay que ir a visitarlo porque es una comunidad grande es que mira cuántos viajes hay ahí para ir a visitar cojutepecanos ¿qué es eso? pero hay algo más caos y por eso insisto que este caso es especial te voy a decir lo siguiente por eso es una llave mira caos quedamos en el entendido desde hace varios podcast que un corruptor no solo un corrupto no solo tiene un corruptor o varios corruptores esto es parte de la lógica de esa figura de corrupción sino que toda corrupción implica una red hay un punto de convergencia y una serie de nudos entrelazados una trama no bueno que sepan todos los miembros de la asamblea del legislativo y del funcionariado nacional que de hoy en adelante con suma facilidad se puede pedir los consolidados de sus viajes de sus viáticos y voy a revelar algo que no se ha dicho a ver a ver a ver voy a decir algo que no se ha dicho ni en el proceso por razones de que allá era un antejuicio pero yo no soy miembro de ningún antejuicio ni tribunal ni fiscal yo soy un periodista y voy a decir algo que no se ha dicho mira Beto Romero no es el perfil más viajero de la asamblea no es un hombre dado al movimiento ni su perfil profesional ni las ramas a las que se dedicaba dentro de la legislatura dan para que él sea un diputado viajero él no trabajó nunca en áreas de relaciones internacionales él trabajaba en otras cosas en otras comisiones quienes sí trabajaban en cosas de relaciones internacionales si Frido Reyes Lorena Peña Margarita Escobar hay una gran cantidad de diputados ni de a días entonces resultará que 94 viajes un cuarto de millón de dólares sin poner boletos sin poner boletos aéreos ni hoteles insisto van a ser ni la tercera parte de lo que otros diputados de esas mismas legislaturas de esos mismos partidos particularmente ARENA y el FMLN hicieron cuántos fueron los viáticos de Nidia Díaz que no salía de Venezuela de Nicaragua de Cuba de Suecia de China de Taiwán cuántos fueron los viajes del Chino Flores cuando era diputado y cuánto se le asignó de viático creo que esa visita china de Beto Romero fue acompañado por el Chino Flores si no me equivoco ahí hay fotos creo que si se pide el mismo consolidado de viajes y de viáticos de Nidia Díaz de Lorena Peña de Cifrido de Eugenio Chicas es que estos nunca salían de Cuba Venezuela Nicaragua Suecia toda la comunidad europea porque ahí armaron los entramados estos con las jóvenes famosas a ver cuidamos el consolidado de viáticos y viajes de Lorena Peña de Cifrido Reyes que solía traerles de regalos a sus colegas diputados no solo del FMLN corbatas de seda dicho por el mismo lapiceros cross Cifrido Reyes no pasaba en este país cuántos viajes hizo Cifrido Reyes si este hizo 94 viajes y se le asignaron un poco más de un cuarto de millón de dólares cuánto cuánto se le asignó a todo ese listado de perfiles sí eso sí viajeros este no viajaba mucho hombre primero porque moverse le cuesta mucho a toda persona que es obesa ya de entrada no tiene un perfil viajero lo que pasa es que el menor monto de viáticos que aparece en ese consolidado creo que es de dos mil dólares el menor cuando iba aquí nomás a Estipula o a Managua pero a Italia y a Suecia le dieron más de seis mil dólares o sea que los viáticos van de dos mil a seis mil dólares por viáticos y cuántos días te quedas en una misión esos viajes no duran tres días a lo sumo duran cuatro pero va dos o tres días que es lo que estás fuera y regresas entonces para esos dos o tres días te dan seis mil dólares de viáticos o sea dos mil dólares por día fuera del hotel fuera del boleto aéreo para qué usas dos mil dólares por día esas eran las cantidades que se autoasignaban quiénes eran los presidentes de la asamblea legislativa Gijano Gijano Lorena Peña Sigfrido Reyes quiénes eran los de la junta directiva miembros de esos dos partidos más Rodolfo Parker aquí el tema guerra contra la corrupción caos que es el contexto en el que se está dando esto gracias a Dios gracias a la providencia gracias a la firmeza a la voluntad y a la decisión del presidente Bukele y a la viabilidad que le da a su propuesta la bancada gracias a la decisión que nosotros como pueblo tomamos el 19F de cambiar de quitar al bipartidismo y poner en su lugar al presidente Bukele gracias a eso lo que vamos a empezar a ver y no estoy hablando de a mediano plazo estoy hablando incluso de las próximas horas días o semanas lo que vamos a empezar a ver porque yo no tengo información especial no estoy hablando en función de que un pajarito de capres o de altos poderes me lo vinieron a contar no no esto es producto insisto de un análisis situacional de una experiencia y de sentido común probablemente en horas en días a lo sumo en semanas vamos a ver polvos de estos lodos consecuencias directas de esta dinámica que se ha desencadenado caiga quien caiga y cuando digo caiga quien caiga lo sumo a lo que dije antes aquí en un podcast contigo pueden haber sorpresas todavía en nuevas ideas lo imposible es que no las hayan puede haber más sorpresas en esta guerra contra la corrupción del funcionariado de diputados o miembros del poder legislativo de nuevas ideas lo difícil es que no haya puede haber como en vértigo más casos de arena FMLN PDC PSN de toda la clase política sí sí y no estoy hablando de mediano plazo porque esto coge impulso porque el caso Beto Romero es un disparador esto te lo digo en función en base al sentido común no estoy haciendo un anuncio oficial no estoy trasladando información privilegiada que me haya dado algún funcionario en secreto no estoy leyendo un mapa político estoy leyendo una circunstancia una coyuntura lo repito en horas en días o en semanas van a haber casos casi como en vértigo ok perfecto don Giovanni tengo tres preguntas más antes de terminar esta me parece importante el diputado Beto Romero por la información que se ha dado o que usted ha llegado a obtener en base a su trabajo periodístico tenía otros ingresos además del de diputado me refiero tenía otro trabajo una empresita un taxi que él tenía el alquilado un Uber lo que sea para ingresar esas cantidades de dinero que luego por lo cual ha sido señalado justo ahora por la Fiscalía General de la República un millón ciento sesenta mil por lo que recuerdo que yo sepa no que yo sepa no ok que otro trabajo podía tener siendo diputado si es que ahí es trabajo a tiempo completo ¿cómo puedes tener otro trabajo? ¿y empresa? no lo sé que yo sé bueno me refiero por la información que ha salido de la comisión que yo sepa no ok entonces su esposa tuviera trabajo pero no ni siquiera su esposa tenía trabajo ok que si recibe dinero pues fuera ejecutivo o algo y alguna empresa de su marido pero ni siquiera eso entonces no sus Beto Romero hace quince años vive del estado y todo el dinero que tiene del estado ¿de qué más? perdón dime bueno perfecto vale ahora vamos a la siguiente pregunta y es que el día de ayer en la asamblea legislativa mientras se desarrollaba la sesión plenaria hubo señalamientos por parte de la oposición al actual gobierno de Nayib Bukele y a los diputados de Nueva Sedías diferenciaban el supuesto trato que se ha dado entre la captura del diputado Erick García y la captura del diputado Beto Romero ¿realmente se ve diferencias? ¿hay diferencias en los procesos que se han desarrollado? yo no veo ninguna por el contrario diferencias veo en otro sentido a ver cuando Erick García se presenta a la asamblea legislativa desde el primer momento por la razón que sea por la razón que sea fue a decir me allano o sea vengo a facilitar a solicitar yo mismo que se me desafuere o que se me haga el antejuicio y cuando se instale el antejuicio lo primero que dice el defensor es nos allanamos por indicación directa de nuestro cliente o sea de Erick García allanarse quiere decir no vamos a poner ningún obstáculo no vamos a hacer ningún alegato que impida el desafuero queremos ir a explicar a los fiscales ¿qué hizo Beto Romero y su defensor declararse inocente? de entrada pedir la suspensión del antejuicio y declararse inocente reiteradamente tanto Beto Romero como su defensor habiendo sido ya condenado Erick García no había sido condenado Beto Romero se había sido condenado en la segunda cámara en un proceso de probidad ya tenía una condena y aún así se declaró inocente sí aún así se declaró inocente ¿cuál es la diferencia este señor Erick García bueno se presentó se hallanó dijo si me voy a presentar a tribunales y de repente desapareció y de repente aparece en una carretera allá en Cabañas la policía lo ubica lo paran y lo capturan las circunstancias no las tengo claras yo personalmente no las tengo claras porque estoy trabajando en otras cosas no pero ahí hay una lógica lo capturan y hay una serie de delitos de lo que ya está acusado lo del peculado y tal y eso ya es tribunal no tiene nada que ver con la asamblea ¿cuál es la diferencia? Beto Romero estuvo en el local de la fracción de arena dentro de la asamblea cuando estuvo retenido a Erick García se lo llevaron a una bartolina a ver a ver ¿dónde estuvo el señor Beto Romero? porque ese dato si lo desconocía en bueno cada partido tiene cada fracción cada fracción tiene un local dentro de la asamblea una serie de locales oficinitas pequeñas para cada diputado y tiene un local para la fracción donde se reúne la fracción completa Beto Romero estuvo retenido en la sede de arena dentro de la asamblea legislativa que no es un cuartito que no es un cuartito es una oficina amplia donde se puede reunir toda la fracción ahí estuvo Beto Romero retenido Erick García fue a una bartolina de entrada de entrada ¿cuál es la diferencia? estas son patadas de ahogados de eso que llamamos el sistema tiende a autoprotejerse ¿y por qué lo capturaron? ¿y por qué a esa hora se iba a comer iba? si así dijo Norman que vacunarse iba ya te presenté la lista y la lógica que autoriza la sospecha de fuga todo el encadenamiento de datos de que si correlacionas las horas entre las que él sale de la asamblea y la hora en que la esposa sale de Cujutepeque para la frontera de la echadura son las mismas horas en las que se pudo dar la fuga el escape perfectamente bueno entonces ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia de trato con ilogio con el otro? ¿cuál es la diferencia? ninguna es como cuando se dice ¿y por qué no meten presa a Carolina Bernal? porque la ley no permite que se le meta presa por lo que hizo hay un procedimiento que es el que hay que cumplir si se comprobaran otras cosas entonces iría presa pero para defender a Beto Romero lo decir ¿y por qué no está presa esta? pues porque lo que hizo es una falta ética que se juzga en el en la comisión de el comité de ética del funcionario público gubernamental eso eso no pasa a lo penal según las leyes que tiene hizo el FMLN y arena esas leyes no las hizo nuevas ideas se está operando con las leyes que hicieron ellos aún así aún así es tan escandaloso tan evidente la violación de la ley que aún con esas leyes puede pasar lo que está pasando ok don Giovanni la siguiente pregunta que sería la última que le voy a lanzar por cuestión de tiempo verdad porque ya nos pasamos es ¿y ahora qué? ¿ahora qué viene? porque Beto Romero ya está desaforado y capturado y hoy sí va a Bartolinas por lo que entiendo ¿y ahora qué viene? pues la investigación tan que fiscal que ya estaba avanzada pero ahora que ahora empieza con toda su potencialidad porque va a poder investigar las otras cuentas y ahí no sólo hay la información del dinero que Beto Romero tiene en esas cuentas sino de dónde llegó ese dinero el panorama se amplía para la investigación fiscal o sea don Giovanni que el dinero que el diputado habría recibido podría hipotéticamente hablando no podría haber sido sólo de empleo de la asamblea legislativa sino que podría haber tenido otras fuentes vamos a verlo en ese ahí si no especulo pero el dinero que haya ahí eso es lo que normalmente llamamos trazabilidad del dinero el dinero tiene ruta y deja huellas entonces no sólo está el destino final que es mi cuenta mía como ladrón mía como delincuente sino de dónde salió por quienes pasó ese dinero antes de llegar a mi cuenta bancaria que es lo que pasó con el cheque de Taiwán con Paco Flores se supo que fue depositado por los taiwaneses en un banco en Miami que ese banco fue depositado en un banco en Costa Rica en la agencia Uruca del banco de Costa Rica y que ese banco salió para el banco de Acacucatán y que el banco de Acacucatán salió para un instituto político de arena Rodríguez Port y quienes administraban ese local lo distribuyeron ese dinero y fue para arena ese dinero que venía para los del terremoto eso se llama trazabilidad del dinero de dónde de dónde salió quién lo dio y los puntos en qué pasó bueno con esas 28 cuentas es exactamente lo mismo entonces si es que hubo otros ingresos de haberlos habido también se van a van a salir a la luz si es que hubieron evidentemente es que toda corrupción implica una trama una red Beto Romero es el centro de esa red personal pero tiene otros puntos y eso abre las perspectivas de investigación de la fiscalía por eso la guerra contra la corrupción cada día que pasa el panorama de acción y de efectividad crece crece precisamente porque quedan en manos de las autoridades los archivos los teléfonos toda la información disponible más la que el detenido si quiere puede brindar una vez se le compró esto también me parece importante porque el día de ayer en la plenaria un diputado de Nuevas Ideas hizo ese llamado a Beto Romero en la parte final justo ahora no recuerdo el nombre de este diputado pero él hizo el llamado a que hablara dicho de hecho de una forma verdad ve usted esto posible de que es diputado de información si es que tiene información verdad no 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 lo sé porque hay personas que tienen un perfil violento prepotente agresivos muy machotes que en ciertas circunstancias se quiebran y se convierten en señoritas adolescentes temblorosas llorosas nerviosas histéricas y por eso dije yo haciendo una figura que hay personas que ladran en ciertas circunstancias y que en otras terminan cantando hasta ópera si lo comentó la otra vez exacto no sé que vaya a ser Beto Romero pero lo ideal sería que el hombre pues ya me hace partido pues que hable pues que hable pero yo no sé el sistema se autoprotege por lo pronto yo con esto voy a terminar todos esos funcionarios de la asamblea anterior sobre todo los que tenían poder dentro de la asamblea poder de decisión jefe de comisiones de junta directiva y tal son sospechosos de ser cómplices de Beto Romero porque él no se asignaba a sí mismo ni los dineros ni los viajes si no se los asignaban otros ¿por qué y para qué? porque no solo se los asignaban a Beto Romero si no se los repartían entre todos ellos dinero del pueblo salvadoreño dinero que fue a parar a las cuentas de esas personas no se reflejaron en absolutamente ningún beneficio ninguna obra más que en el incremento del patrimonio de cada una de esas personas que necesitaban 28 o 32 cuentas bancarias para hacer complicada la trazabilidad del dinero pero ya está el primer caso entonces vamos a ver cuántos casos más hay esta es mi esperanza bueno perfecto Raúl Castillo era el diputado gracias a los amigos que nos están leyendo y viendo acá hay casi 800 en el anterior tramo que hicimos en la primera parte de este podcast donde tuvimos problemas pues ya teníamos casi los 1500 gracias a todos aquellos que regresaron y se encuentran pues acá escuchándonos y viéndonos muy agradecidos con ustedes recordarles que mi invitado es el periodista escritor y estudiador y también conferencista Giovanni Galeas en la parte inferior de este video aparecen unos links que los llevan a la cuenta de Amazon a donde él tiene publicado una serie de libros entre ellos pues la guerrilla que asesinó a sus hijos héroes bajo sospecha la indignación estratégica que habla acerca de Nayib Bukele y la balada de los raros hoy sí me acordé la balada de los raros a donde también hay un bueno la balada de los raros consta de cuatro crónicas crónicas o pequeños libros para que sea más fácil cuatro libritos o sea esa es una son cuatro libritos en uno en uno de ellos se habla acerca del mágico González un libro que ya leí pues y está altamente recomendado al igual que la guerrilla que asesinó a sus hijos que habla acerca del asesinato de el frente paracentral el frente paracentral técnicamente bueno técnicamente sino que directamente se lo acabaron en palabras de los que vivieron ese hecho lamentable de miles o cientos de combatientes en el frente paracentral quedaron un par de escenas ¿verdad don Giovanni? aproximadamente es un libro bien interesante no quedó nadie ahí quiero agradecer muchísimo a las personas que han estado comprando mis libros porque les recuerdo que el intento con al poner esos libros a la venta es crear un fondo editorial para publicar al menos diez libros de mi autoría algunos que ya no ya no hay ejemplares bueno de ninguno ni siquiera de la indignación estratégica de ninguno de mis libros hay edición física en librería ya ya no solo existe en esa posibilidad en formato electrónico en Amazon no hay formato físico de mis libros sino de formato electrónico que se puede leer en su tablet en su teléfono en su computadora me lo estaban preguntando y no en Amazon no se vende en formato físico en papel pues pero quiero agradecer muchísimo a las personas que han estado porque por esa vía si me pueden ayudar si me pueden ayudar bastante para alimentar este fondo y hacer esta publicación que finalmente son algo que ustedes mismos me han pedido también les pido de favor que puedan sumarse a esta comunidad de ex o de twitter que se llama arroba galeas libros y ahí se ponen bien bonitos los debates los comentarios sobre estos temas polémicos que tocamos aquí con caos bueno perfecto mi gente recuerde que la cuenta de ex o de bueno el antillamado twitter verdad es arroba galeas libros en el caso de este servidor me encuentran como caos y en bajo s estamos en todas las plataformas en twitter en facebook en instagram en tiktok y por supuesto aquí en youtube verdad tenemos tanto este canal como otros que también encontrarás en la parte inferior pues los enlaces bueno señores aquellos que hayan llegado a este video que es la segunda parte recuerden que la primera parte lo voy a dejar en una etiqueta dentro de un par de segundos estará apareciendo ya la etiqueta para que vayan y vean la primera etapa de este podcast que se largó un poquito pero creo que ha sido bastante interesante fuerte abrazo y ya sé más que decir pues nos vemos el siguiente sábado hasta la próxima